Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad Un sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad Un sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Basta de los que siembran el odio Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda correr Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante, camino No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante, con fuerza Y así se hará realidad Un sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina Pa'lante, pa'lante Con fuerza Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Cuidado, pa'lante